Buenas tardes, me llamo Ricardo Rodríguez, soy del equipo de Don Richard y estamos corriendo en la clase 14. Estamos planeando mañana arrancar el carro, yo de hecho voy a manejar toda la carrera con Gabriel Chávez, en el chinero se va a subir otro piloto que es Isaac Cota, que es del equipo Chicaway, que es el que me va a estar apoyando en esta carrera. Un agradecimiento primero a Dios, un agradecimiento a mi familia, a mi esposa que siempre me apoya, a Gabriel y a Alejandro Chávez que son los que me apoyan, también a Materiales Juan Pablo, a los muchachos del equipo del Sombrerito Racing, a Patricio Flores, yo traigo motor y transmisión de Federico Montes, él es el que me hace el motor y me hace la transmisión y me ha dado muy buenos resultados, de hecho desde que empecé a correr he trabajado con ellos y he tenido muy buenos resultados. Suerte a todos los 14 y a todos los equipos, que no nos pase nada, que lleguemos con bien, felices navidades, felices años nuevos a todos y que Dios me los bendiga. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!